Ahora en hoy nos toca la vaina ¿Qué tal chavos de hoy nos toca? Estamos en un nuevo concepto Algo nuevo, algo innovador, algo bohemio No, 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 no bohemio la chingada, bohemio no Algo loco Chavos, esto es Nósfera Estamos con el responsable de este magnífico evento Un evento que quedará en la historia Un antro muy padre, un antro nuevo concepto y en Cholula Estamos con el responsable, ¿cómo te llamas amigo? Jared Ortiz, mi querido Elvis, un gusto estar con todos ustedes amigos Pues claro, este es un nuevo concepto que les venimos trayendo a todos nuestros amigos de aquí de Puebla Y prácticamente a todos nuestros compañeros universitarios de aquí de Cholula Para que vengan y se lancen a divertirse todos los fines de semana Este es un nuevo concepto, Nósfera te ofrece la mejor diversión, créemelo Tenemos tres áreas de servicio hermano En la cual puedes divertirte Estamos ahorita ubicados en el Jucca Bar Tenemos aquí adentro el House of Scouts Con los mejores DJs de México Vamos a traer a los mejores DJs de México Ahorita tenemos a DJ Kermit, ¿no? Claro que sí Oye, suena muy bien, pero mira, me lo explicaste muy rápido La gente va a decir Aja, aja, mucho nombre, la chingada, que la caga para allá Pero a ver, la gente quiere saber como que más detalle Entramos, llegamos acá a Cholula Ya sabemos que estamos enfrente de... 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 Y al lado del... Pero, ¿qué tenemos allá abajo? Llegamos, entramos ¿Cómo está el consumo? ¿Los costos? ¿Si es accesible? Los mejores precios que te puedas encontrar aquí los vas a tener Las mejores propuestas ¿Te cae? A ver, a ver... A ver, el Red Label El Red Label que toda la gente dice No, no, no Es karaoke Es un karaoke, hermano A ver Es karaoke Aquí, ¿para qué queremos un concepto? Los tenemos todos A ver Aquí los tenemos todos Aquí tenemos, como te dije, el Kuka Lounge Donde puedes venir a gozar de buena musiquita De la nochecita Claro que sí Con pipas árabes Con tabaco árabe Órale Este... Pues tenemos este... Nuestro... ¿Cómo se llama? Lightbox Lightbox Que es... Los mejores grupos de música pop Rock Los vamos a tener este... Me estaba comentando que ahorita están unas bandas en vivo Y cada jueves, viernes y sábado Los vamos a tener allá abajo Es una banda en vivo Con conceptos de los Beatles Ochentero Acá todo Vamos bien, vamos bien, vamos bien Me está agradando ¿Cómo estamos en cover? ¿Cómo estamos en consumo? A ver, cuéntame de esto Tenemos una política aquí No cover Ojo Ahorita con Kermit Esmeralda Te puedo decir Tenemos ahorita Unos DJs internacionales Hasta que estén confirmados Les daremos a conocer la noticia Aquí andaremos Aquí andaremos Aquí andaremos Nunca cover ¿Para qué te digo? Es la política de nosotros ¿Para qué te cobro un cover? Y aparte te mato con un servicio No, aquí los mejores precios De consumo Y aparte no cover hermano Así que chavos Láncense para acá con nosotros Adelante Claro que sí Mira, nos pueden escribir ahorita Temporalmente A lo que es Nuestro email Adelante Que es Nosfera Se escribe SPH Para que no se confundan Arroba hotmail.com Sale, nos escriben Y próximamente Vamos a estar dando Las mejores promociones ¿Te puedo aventar algo? ¿Te puedo promocionar algo? Claro, claro Adelante La mejor barra libre Que vamos a tener en Puebla La vamos a tener aquí ¿Ah sí? Chavos Va a ser barra libre De pomos Nada que te voy a dar Tu vaso Te voy a dar tu pomo En tu mesa A ver, a ver, a ver Cuéntame un poquito más ¿Y cuándo lo vamos a tener esto? Inmediatamente señores Casi casi La próxima semana Regresando de De nuestras vacaciones De Semana Santa Vamos a tener esta promoción aquí Solamente aquí Lo que vean después de aquí Es copia ¿Ok? Vámonos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas amiga? Me llamo Michelle ¿Perdón? Michelle Michelle ¿Tú cómo te llamas? Kendall ¿Y tú cómo te llamas? Sarah Oigan, les tengo una pregunta Una pregunta muy grande ¿Qué les parece Nosfera Y este concepto Que hay nuevo en Cholula? Me supone muy bien Me gusta mucho Que es como Ecéntrico Me gusta la gente Que tiene de todo gris Y casi sin ropa Me gusta Está bien bonito Con body paint, ¿no? Sí, me gusta Me gusta Perfecto A ti amiga ¿Qué tal te parece? ¿Qué tal te parece? Alkaia Couture Alkaia Couture Me gusta, me gusta Acabo de llegar Pero ya me está gustando Ya le estoy entrando A la gente Vengan a visitarlo Vengan a visitarlo Está muy chido Me parece perfecto ¿Cuál es tu nombre? Paola Oye, Paola ¿Qué tal te parece Este nuevo concepto? ¿Cómo lo ves? La verdad está súper padre Porque en la parte de arriba Está el antro Abajo hay un bar y todo La música está padrísima El ambiente está muy padre Está muy bonito ¿Cómo estás amiga? No, no puedo hablar ¿Tú cómo estás? Creo que tampoco puedo hablar Bueno, vamos a decirles Que nos manden un saludo Y un beso, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, un saludo Un beso, ¿va? Una, dos, tres ¡Qué preciosura hacer! ¡Qué preciosura hacer! ¡Qué preciosura hacer! ¡Qué preciosura hacer! ¿Cómo será? Es la onda Es la onda del momento Yo lo sé ¿Ya vieron? Fíjense Buen concepto Buena gente Buen servicio No cover Mejores espectáculos Chavos, ¿qué quieren? ¿Qué más les puedo dar? Ofrecer Chavos, tienen todo a la mano En fin Chavos Esto es Hoy nos toca Hoy nos toca Ofrecernos los mejores lugares Nosfera Nosfera es la onda No se lo pueden perder Chavos Recuerden Mañana Chao Y Chavos No se lo puede dar No se lo puede dar ¡Gracias!